Años atrás nos tocaba ir puerta por puerta vendiendo lo que es rifas, bingos. Hoy en día hasta existen bingos virtuales, son actividades que antes obviamente ni las pensábamos directamente. Así que más allá de eso, el tema de plasmar tu alias en las redes sociales, que te deposite la gente que quiera colaborar, es todo mucho más directo que antes. Seguimos dependiendo del área de desarrollo humano de la municipalidad de Cicegui. ¿Y cuánto tiempo al frente con estas chicas, con estas deportistas? Cuando decidí dejar de competir, postó bastante, pero en fin se tomó la decisión. No, había que seguir de alguna forma y se planteó la idea de armar la escuela Cicegui. En ese año, 2017, no existía la disciplina en el pueblo. En el gimnasio cerrado, ese es nuestro espacio donde entrenamos y ahora, hoy en día, se van a hacer varios eventos más. Al instalarnos en la federación entrerriana, empezó a surgir el hecho de que llegaban notas pidiendo el espacio. Y bueno, empezamos a trabajar en eso, porque la verdad es un espacio que hay que aprovechar. Seguro, ¿no? Está hermoso ese lugar. ¿Cuánto tiempo entonces hace que pertenecen a la federación? Que están federadas las chicas, y ¿cuántas son las que están compitiendo ya? El año pasado nos federamos por primera vez, éramos institución invitada, y ya este año, 2024, estamos como activos en la federación. Así que, hace muy poquito, seguimos siendo medianamente nuevos en el competitivo, pero es una rama complementaria, porque yo veía que las chicas podían dar más, tenían que buscar otros objetivos, sin perder de vista el foco principal, que es la recreación, la contención social y demás. Están inscritas en la escuela 120 en total, y hay 40 en lo que es competitivo. Y a partir del tiempo escaso que decís que están participando, ¿cómo han ido precisamente en ese tema de resultados, por ahí, si se quiere, no? La verdad que con los resultados no me puedo quejar, no soy una entrenadora que observa mucho eso, o va mucho por el tema del puesto, simplemente voy más a que disfruten, o a que puedan plasmar lo entrenado en el momento que toque, y bueno, que los resultados sorprendan. Siempre que se trabaja bien, van a ser buenos, digamos, así que nos enfocamos más en el proceso. Siempre respetando, les digo a ellas mismas, a los padres, el proceso. Paso a paso, como se dice, siempre. Y conociendo mucho el ambiente también, obviamente. Hablaste de los padres, los padres en el deporte son un tema, ¿no? Es fundamental el apoyo, pero a veces tienen esa presión familiar, sobre eso hay que trabajar también. Vos ya seguramente con todo lo que vos conocés y viviste, ya le mirás la carita y ya sabés si le pasa algo también, ¿no? Sí, hay muchos que van aprendiendo también paso a paso. El padre que se interesa realmente termina aprendiendo, y digo aprender porque pasó muchos años el deporte fuera del pueblo, entonces la mayoría de la gente que hoy en día está en la escuela, que es partícipe, no lo conoce realmente. Y después tenés muy poquitos casos que sí fueron patinadores o padres de patinadores de antes, pero son minorías. Entonces hay que ir insertándolos, como digo, paso a paso. Es un ambiente, digamos, que tiene sus pros y sus contras, entonces justamente al conocerlo uno trata siempre de evaluar todo eso antes de apurar y demás.